¿Para qué sirve evaluar un programa social? Sirve para observar lo que funciona y lo que se puede mejorar. Por ejemplo, cuando te realizas un examen médico, lo que haces es evaluar tu estado de salud. Lo mismo hace el Coneval con los programas sociales. El Coneval es un organismo autónomo que tiene la función de evaluar los programas sociales y emite recomendaciones a los responsables de los programas para que puedan mejorarlos. Esto es la evaluación y nos beneficia a todos. Consulta más información en www.coneval.rg.mx Lo que se mide, se puede mejorar. Coneval. Coneval.